Bueno pues ahora vamos, ya me acordé que onda que sigue aquí, pero bueno Para mi amigo Adolfo González que nos pidió este tema Con mucho gusto, aquí está para él y para mi prima Este, Minerva Salas Juárez y también para Eva González, dice así Aquí está para las hermanas González y también para Adolfo González Es de la ventana El Foris Hacia la calle, ahí va, dice No existe en el día un momento La venganza de las feas, ahí va Como olvidarte Okidoki, tranquila, cuídese Un abrazo hasta la distancia, dice Oye como dice Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorando Llorándote Cartagena, Colombia No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti De tanto llorando No existe un momento en el día que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Y las hermanas González Y las hermanas González Y las hermanas González Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote Y bailando Dice Foris A la otra pongo un pinche candado contra fugas Ya ve que hizo una carne de puerco de costillas con chicharrón Y para la otra ya no va a haber Ya no ve que no va a haber guas guas Porque va a tener candado Ya no va a haber fugas Bueno, está bien Adolfo González Hágase tu voluntad Aquí en Colombia como en Santa Cruz Ahí le va, dice Ya le van a poner candados a las ventanas Para que ya no se fuge el Foris Es todo, ahí va Sabroso para la organización Son de Nadie Juventud de Barrios La banda Son de Nadie Y organización Juventud de Barrios Ahí va Y está para el Miguelón Para Julio Para José Para el Soñador Para Pollito Y para Dante De parte de la Nalguita Bernabéz No quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Vagando por el mundo Y el día que no pienso en ti El día que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? Extraño tu caricia Te buscaré Aunque me cuesta en ti Aunque me cuesta en ti ¿Vagando por el mundo? ¡Vagando por el mundo no quiero! Y bailando... Y bailando la cumbia En todo el mundo El viejo Marqués Y Mario Miguel ¡Humor! ¡Ay, Guay, Valle! ¡Ah, bueno! Ahí están, pero promete que no le vas a poner Promete que no le vas a poner Cerraduras Contrafugas Las ventanas, por favor Un abrazo y un saludo para mis amigos Los tequilazos de parte de Adolfo González Ya llegó la tía Yasmin Prepárate Prepárate, chichaguelo, porque llegó a destruirte La tía Yasmin Ustedes decían Si me alcanza el tiempo, si me alcanza el tiempo No, ahí va Dice Saludos para A ver, deja, 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 deja Para Para la Inche Vicky Para Lereida Para Mabel Pérez Para Eva González Para Conchita Cortés Para la Romperita Catorce Para la Sirenita Para Níquel, la chica del Face Para Luzma Para Magda La Güera Y todos los que faltaron de parte de mi carrerito El Miguelón Ahí va Te buscaré Aunque me cueste la vida Usaré los siete mares Para Llegar a ti Te escribiré Yo quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorando A ver Tía Yasmin Ya está lista para la reta Porque hay unos temas bien Bien perros La neta Usted me dice Que ahora ya está Lista para la reta ¿Ok? Tía Yasmin Usted me dice Ya está lista para todo Te mandan un saludo Para mi cuñado Sergio Salas Juárez Que hoy es su cumpleaños O sea A tu primo Sergio Salas Es todo Allá en Santa Cruz Para mi primo Sergio Salas Juárez Ahí va Jumbia Para todos Los solideros De Argentina De México Los DJ Con mucho sabor Hasta las 30 A las 30 A las 30 A las 30 A las 30 Piso por acá A ver Tía Yasmin